El arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro, ha bendecido el campus de Alcira de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir y ha señalado que está convencido de que esta universidad es una obra para anunciar el Evangelio. Y el Evangelio no solamente se anuncia con palabras, se anuncia con obras. Y una obra para anunciar el Evangelio es la Universidad Católica de Valencia. Es más, estoy convencido de que es una obra de Dios y una obra que Dios ha inspirado en estos momentos de la historia del mundo, y de España, para que la verdad se haga presente, para que los hombres y mujeres de este mundo conozcan la verdad de su ser y sólo la verdad de lo que somos se conoce mirándonos en Cristo nuestro Señor. El arzobispo ha presidido el acto de bendición e inauguración del campus de la Ribera Alcira Mare de Déu del Yuc, en el que también ha participado José Miguel Sabal. Director General de Universidad, Estudios Superiores y Ciencia de la Generalitat, y la alcaldesa de Alcira, Elena Bastidas, así como miembros del Patronato y Consejo de Gobierno de la UCV, encabezado por su rector, José Alfredo Pérez. Asimismo, han participado Juan Cotino, presidente de las Cortes, y numerosas autoridades académicas y civiles de la comarca. Tras la conclusión de la última fase de este campus, la sede ocupa un total de 5.536 metros cuadrados construidos sobre un solar de 8.740 metros. De esta forma, el complejo universitario acoge a más de 1.500 estudiantes que cursan los grados de enfermería, educación infantil y educación primaria.